¿Qué es el área delegada de la innovación? Este es el quinto clúster que realizamos, el clúster de ingeniería, de big data, el de ciberseguridad, el de fintech, efectivamente, y este último, que es sobre inteligencia artificial, que es desde luego un área en el que una ciudad de Madrid de verdad no se puede quedar descolgada. Creo que es importante sumar y creo que es muy importante que los ayuntamientos, que las instituciones, que las empresas, que las asociaciones, que las universidades seamos capaces de trabajar conjuntamente y de aprovechar todas las inercias de las que somos capaces. Gracias. 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 Gracias.